En 1996, finales, hubo cambio de baterista aquí en el TRI y de casualidad Rafa Salgado tenía el número de mi hermana todavía y se le ocurrió buscarme y me llamaron a mí y a otros 4 o 5 bateristas para hacer una audición y estuvo complicada, estuvo reñida porque la verdad vinieron muy buenos bateristas a audicionar en esa ocasión yo tuve la fortuna de quedarme porque, pues no sé, ya tenía yo las ganas y me propuse, desde que me hablaron, quedarme con la banda, quedarme con Alex y con la banda pues al principio que me tomaran en cuenta fue muy importante para mí que pensaran en Ramón Pérez Cabrera para baterista del TRI fue, la verdad, muy padre, muy chido Mi carrera con el TRI ha sido, pues ha sido difícil porque aguantar el ritmo de Alex y del ritmo de trabajo si es, hay que estar bien físicamente y aguantar todo el rock and roll que trae el TRI, está canijo, está cabrón mis experiencias han sido variadas entre buenas y malas, yo creo que más buenas que malas, la verdad para mí de las buenas han sido tocar con los Rolling Stones, ser nominado a los Grammys ya cuatro veces, pues seguir con la banda, después de 20 años de estar con ellos pues no, es una buena experiencia, de las malas definitivamente para mí son los vuelos vuelos con turbulencia y que nos han caído rayos y esas cosas para mí son de las malas experiencias la verdad que he tenido, son raras pero cuando vienen, híjole, si son tan feas una vez en el gabacho que se empezó a armar el desmadre ahí con la banda, empezaron a romper las bancas y de una codera de una banca le aventaron a Alex un pedazo que le pegó aquí en el pecho y yo en ese momento pensé que iba a pasar algo muy grave porque vi como Alex se dobló del dolor y se fue a sentar ahí en mi tarima de la batería y no podía ni respirar, entonces ahí en ese momento yo sentí que podía pasar algo muy feo la verdad, esa es una tocada de las que más recuerdo por ese detalle que le pegaron muy fuerte a Alejandro y hubo un saque de onda muy grave, muy cabrón que los mismos Rolling Stones dijeron, ay wey, y esos weys por qué les piden otra si siempre quieren que los Rolling empiecen a tocar ya y a estos les pidieron otra, pues qué pasó para nosotros fue muy importante eso porque al segundo día ellos mismos pidieron conocernos ahí en su camerino y estuvimos ahí con ellos cotorreando de poca madre con los Stones después de tantos años de vivir casi con ellos, con todos, aunque con el que comparto mi cuarto es con Lalo Chico pero se ha vuelto la verdad una hermandad muy chida, lo que nunca había vivido yo con ningún grupo que he estado en muchos, con el tri ha sido algo muy chido y con nadie me llevo mal con nadie, la verdad tenemos fricciones de luego de estar tanto tiempo de gira pues ya en la misma cansancio, todo el rol te provoca cosas que no tienen ningún sentido pero que no son cosas malas, no son ahí detallitos técnicos que no se le puede llamar que te lleves mal con alguien pero en general todos son mis hermanitos y todo el rol